El principal problema es que no se trabaja en la masa forestal durante todo el año. Claro, sí, por eso lo decimos, pero el presidente no lo puede hacer. Y eso no es culpa del presidente del gobierno, sino que será culpa de las comunidades autónomas. Pero pregúntate, Pedro, ¿por qué? Espérate, Nacho, termino. Y tenemos un ejemplo claro que ha puesto Rodolfo encima de la mesa, Castilla-La Mancha. Es que Castilla-La Mancha aprendió la lección, Castilla-La Mancha ha salvado a la empresa pública que protege la masa forestal, Castilla-La Mancha, con menos masa forestal que Castilla-León, dedica más dinero durante todo el año a prevenir los incendios y sus bomberos han trabajado en esta campaña más fuera de Castilla-La Mancha que dentro de Castilla-La Mancha.